Al reiterar que ya no hay sindicatos, partidos ni grupos creados que sean predilectos para el gobierno de la república, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los maestros darán una clase de civismo a la hora de elegir a sus dirigentes. Y también decir libertad sindical y democracia sindical. Ya hasta estoy reservando mi lugar en primera fila porque quiero ver las elecciones internas, quiero ver a los maestros votando por primera vez en urnas de manera libre y en secreto, sin acarreos, sin amenazas, con democracia. Porque hay quienes dicen vamos a participar, adelante, nada más que ya no hay sindicatos predilectos del gobierno ni partidos predilectos, ni grupos de intereses creados predilectos, van a ser los trabajadores de la educación. Y estoy seguro que los maestros no van a permitir ninguna manipulación, van a dar los maestros de México una clase, una lección de civismo, cuando corresponda elegir a sus dirigentes. En relación a las declaraciones hechas por la maestra Elba Ester Gordillo, luego de criticar la reforma educativa que impulsa el gobierno federal, y reiterar que buscará nuevamente la dirigencia del CENTE, el primer mandatario manifestó que está en su derecho de opinar. Pues está en su derecho de manifestarse. Yo quiero dejar de manifiesto de que se va a cancelar la mal llamada reforma educativa, se va a abrogar. Y no quiero, así lo digo con toda claridad, que utilicen de excusa algunos dirigentes el que se queden pendientes para sacar provecho, para sacar raja, porque ahí andan viendo si incumplimos, se andan frotando las manos para que puedan decir que puedan seguir en sus actividades. Que, dicho sea de paso, son legítimas, el que sean dirigentes, todo el mundo tiene derecho a eso. Pero aquí vamos a aclarar todo. La instrucción que tiene el secretario de Educación es que no quede nada de la mal llamada reforma educativa. El jefe del Ejecutivo aseguró que se llegará a un acuerdo con el Magisterio. Solo dijo, es cuestión de tiempo y diálogo. Nosotros nos dirigimos a los maestros. Pueden haber intereses de las direcciones, además legítimos, pero yo quiero quedar bien, quiero cumplirle al Magisterio Nacional. Voy a cumplir mi palabra. Entonces, eso es lo que se va a hacer. Si se llega por el camino del diálogo a un acuerdo extraordinario, si no, voy a proponer la cancelación. Voy a cuidar bien de cómo estaba antes la política educativa, de la reforma que llevaron a cabo, la mal llamada reforma educativa, y les voy a dejar las cosas como estaban, es decir, como funcionan los amparos, nada más que retroactivo, es decir, que se quede tal cual. Durante su conferencia de prensa matutina este 8 de abril, el presidente López Obrador se refirió al tema de las escoltas para los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox. En el caso del presidente Calderón fue una carta y después de que la leí le di instrucciones al secretario de la Defensa para que se pusiera de acuerdo con el expresidente y así lo hizo, ya me informó que se había llegado a un acuerdo. Lo del presidente Fox fue lo mismo, pero ahí no me envió ninguna carta, fue un mensaje en redes sociales, un Twitter. Entonces, leí donde hablaba de que habían intentado ingresar a su rancho y que corría riesgo él, su familia, y que me responsabilizaba de lo que les sucediera. Entonces, casi al instante le hablé por teléfono al secretario de la Defensa, le instruí sobre lo mismo, que se actuara igual que como se había hecho con el expresidente Calderón. y ya di a conocer la atención en mi Twitter. El mandatario dejó en claro que no se trata de lo mismo de antes. No se trata de lo mismo de antes, porque sí hay diferencias. Anteriormente se incluía en el presupuesto la partida para los expresidentes, ya eso no existe. Los expresidentes por un decreto recibían un sueldo equivalente a lo que ganaba un secretario de Estado, pero además tenían asignado personal militar y también administradores o personal de la administración pública. Llegaban a tener hasta 80 elementos. En total era un presupuesto de alrededor de 50 millones de pesos para cada expresidente. Con información de Araceli Rivera, Notimex.